Miren aquí, vamos a ver a un muchacho que es peruano, ya no es ni dominicano ni nada, es otro youtuber que es peruano y que ha decidido ir allí, a Cuba, a hacer algo parecido a lo que hizo Capricorn. Y lo que narra, ha sido titular, es que estaba aterrado tras comentarios de un taxista que por grabar en Cuba lo amenazó por hacer una grabación pasando por la Plaza de la Revolución, la dictadura, ¿verdad? Pues él coge y le amenaza, el propio taxista lo amenaza por haber grabado un pedacito por fuera de la Plaza de la Revolución, de la Plaza Cívica Martiana. Miren aquí este video, porque no tiene desperdicio, él graba su viaje, decide ir con un amigo y documenta ese viaje, que lo vamos a ver aquí en un momentico. Miren aquí lo que dijo este muchacho, un youtuber peruano que acaba de estar en Cuba. Miren aquí. Tremendo, miren esto. Posiblemente ahora mismo hay un vehículo de gran misión. Tendelo y dale candela. No, 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 no. Por dos billetitos nos dieron un fan. Tremendo, miren esto. Posiblemente ahora mismo hay un vehículo de gran misión. Eso por mi madre ahí puede apretar esa ruta con una bomba. Ahorita como que procesándolo, muy, muy impactado por todo lo que he visto. Sí, no, 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 no. Este es para la pinta, estoy cingado. Buenos días con todos. Hoy es un día especial para mí, porque, bueno, voy a tener un viaje internacional luego de mucho tiempo. Y aparte de eso, es la primera vez que voy a salir de Sudamérica. No, no sé, no sé cómo expresarlo más, pero estoy bastante contento. Ahora tenemos que irnos al aeropuerto. Vamos para allá. Oye, es un movimiento también. Esto es una bomba. Ya estamos acá en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Acá en esta bolsa he comprado bastantes medicamentos porque... No, pero deja los medicamentos porque dice que no hay medicamento en Cuba. Ah, verdad, verdad. Déjalo, déjalo, está bueno, está bueno. Me dio un resfrío así leve, no tan fuerte, pero al país que vamos a ir, que es Cuba, tengo entendido de que no hay como que facilidad de conseguirme. Ya, ya comienza. Yo me lo estoy llevando para evitar cualquier... Páramelo ahí rápido. Yo sé que lo vamos a ver completo porque quiero verlo completo. Me gusta el muchacho y es nuevo y es algo muy fresco. Y es Perú, que es una... No sé, me parece todo nuevo. Mira. Porque Dominicana, bueno, Colombia, bueno. Me refiero a... Tú sabes, Juan, estamos hablando, mis amores, de que Cuba tuvo por propaganda, el castrismo tuvo por propaganda, la más fuerte que tenía, la herramienta más dura de publicitaria que tenía, era que era un sistema, como decía, una potencia médica. Y ese niño que dice que nunca ha salido de Sudamérica, así que el Caribe nunca ha ido, seguramente se ha movido ahí como interno en Sudamérica, entiende que en Cuba no hay medicina. Amores, estamos hablando de el foco de Sendero Luminoso, donde, por supuesto, el castrismo también tenía sus manos puestas ahí. Estamos hablando de... Señores, es que ya ganamos, es que ya ganamos. Es que me emociono, porque tú sabes, es que todos crecimos con esa cantaleta. Somos el país más culto del mundo. Somos la potencia médica. Somos ñiñiñiñi. Aquí no se pasa hambre. Tiki, 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 tiki. Y hacerme adulta y ver esto, para mí, yo sé que voy a ver a Cuba Libre. Eso es un hecho. Y voy a pisar tierra de Cuba Libre y voy a hacer juntas y revueltas con Liu desde una Cuba Libre o aquí cubriendo Cuba Libre. Pero ya ver esto era algo que si tú me dices cuando tenía 15 años yo iba a ver esto, era imposible ver esto, ¿sabes? Ya me emocioné. Déjalo, déjalo completo, porque está bueno. Vamos para allá. Les presento ahí a Andrés, el que está atrás. Él va a ser nuestro acompañante en todo este viaje bien loco porque no solamente vamos a ir a Cuba, vamos a ir a otros países que mejor ni les cuento porque si no se caen de cara. Andrés es el editor del canal, el que edita los videos. Ahora me va a acompañar en esto. Vamos a ver para entrar a Cuba, porque incluso nosotros para entrar hemos hecho todo ese trámite, ese papeleo. Ahora tenemos que rellenar un formulario, cumplir todos los requisitos porque es un país que tiene mucho trámite para entrar. La verdad que sí, o sea, nunca había pasado algo así. Yo sí tengo que usar para la cabina, pero tiene que sí, ahí está en la... Este juguito con una hamburguesa me costó 25 dólares. Me ha doliado. Me ha doliado. Me sigue doliendo. Es mi desayuno por venir tarde. No me quedé de noche que comprar. Yo vengo que me perdiste la cita, ¿qué? Ya estamos en el avión. Que ya empieza a pasar la mal desde que se monta en el avión. Le cobraron 25 dólares por una hamburguesa y un refresco. ¿Qué? ¿25 dólares? ¿Qué? ¿Dónde estamos jugando? Eso me la juego. O es un charter o es cubana porque ya lo están agribiando ya y no es algo. Mira. No sabemos qué es lo que nos va a deparar Cuba. La verdad que sí. Ya Falco va a arrancar, va a despegar. Siempre escuchamos como que cosas así como que negativas de Cuba, pero la realidad ya sea otra. No lo sabemos. La cuestión es que estamos yendo a vivir esa experiencia ya. Siempre escuchamos cosas negativas de Cuba. ¿Cuándo tú oyes eso? Sí, dice que siempre escuchamos cosas negativas de Cuba. O sea, eso mío va. Sí. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Bien, acabamos de salir ya del aeropuerto. ¿Por qué es eso? José Martí de La Habana, Cuba. Miren este carrito, miren esa foguita que está ahí enfrente de nosotros. No sé de qué año sea, pero ya nos da la bienvenida aquí en La Habana, que a decir verdad, hace un calor terrible. No sé, estamos a más de 30 grados centígrados ahora mismo, según lo que tenga entendido. Por cierto, así se ve desde fuera el aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba. Un aeropuerto que, la verdad, la verdad, los aeropuertos internacionales que he visitado, los pocos que he visitado, han sido modernos, pero este de acá parece que como que atrapado en el tiempo. Y bueno, les cuento algo así rapidito. Resulta de que para el proceso de migraciones, al momento de que nos escaneen el código QR de un formulario que llenamos, las mesas de las personas que atendían eran como carpetas de colegios estatales, eran carpetas de madera muy viejas. En mi caso, el proceso migratorio pues fue como media hora, pero de Andrés demoró como una hora. Resulta de que yo estaba detrás de Fran, y cuando yo iba a pasar, la chica me dijo, ponte ahí para ver la foto. Y luego de la nada agarró, me dio miedo de ahí, pero me pasó. A este lo confundieron. Y me dijo, ponte ahí detrás del poste, con otro peruana más incluso. La chica fue a preguntar, y le dijo que simplemente era una inspección de rutina. Incluso había una cubana también. Para mí fue diferente el trato para él. Sí, fue otro tipo de trato. No sé por qué era. No lo sé. Bueno, la verdad que ni siquiera sé cómo llegar. No tengo internet ni nada de eso. Pero bueno, según lo que me dijeron, vamos a tener que pagar un taxi. Calle Suárez, por la vieja Habana. Taxi. Calle Suárez, La Habana Vieja. 30 pesos. 30 pesos. 30 dólares. Me dijeron 25 dólares, era mucho. Puede ser? Como 30. Bueno, vamos a seguir buscando, como buen peruano regatero. Tú sabes, ya tú sabes. Ya. Porque el señor de mi, me preocupaba 25 dólares, a lo mucho, para poder llegar hasta allá. ¿Dónde vamos a ir? A Calle Suárez, La Habana Vieja. ¿Cuánto está allá? No sé, lo vamos. Estamos grabando un videoblog para YouTube. No, 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 no quiero usar la misma, tengo querida, tengo querida. ¿Qué es querida? Dos mujeres. Tú lo casó con la canción querida, ¿Cuál es su nombre? Carlitos, Carlitos. Con gusto, Carlitos. Dale, papi. Ahora sí, ya nos vamos para La Habana Vieja. De aquí a otro tiempo será, amigo. Vamos a ver. O pasó un calor, pero bueno, ahora sí, estamos a La Habana, al centro. Ahora va pasando por la Plaza Revolución. Espérate, espérate, espérate. Pasa que de un momento a otro, el taxista puso muy, pero muy raro. Mejor escuchen. ¿Dónde poner una bomba? Y a la estructura del lugar. Porque por estar grabando, un carro espía nos estaba siguiendo atrás. Posiblemente ahora mismo hay un vehículo atrás de mi cielo. Para ver de lo que nos va a quedar hospedado. La seguridad de aquí, de este país. Compartan. Es la mejor del mundo. Según este men, por grabar. Te va a buscar a Perú. Espérate, espérate, está para análisis. Está para atrás de nuevo, porque ese pedacito es muy importante. Muy importante. Chicos, déjanos tu like. Comparte ahora mismo, déjanos tu like. Suscríbete, copia y pega el link. Envíalo a tus grupos de WhatsApp, como dice el libro, porque esta parte es importante. Primero decir, tengo que acotar dos cosas. Una, la muy buena parte de los taxistas en el aeropuerto trabajan para la seguridad de Estado. Uno de mis planes, uno de los planes estratégicos que tomamos como medida de seguridad cuando yo voy a La Habana, que más o menos los seguidores fieles saben la historia, era que el primer taxista que se me acercara, yo no lo iba a coger. Y exactamente fue lo que hice. Después que yo paso el cheo, todo lo que sucede. ¿Y por qué? Porque muchos, gran mayoría, trabaja para la DC. Este muchacho, que por favor, saque el carnet. Que saque el carnet. Porque además, es como si le hubieran dicho, oye, a los youtubers, a los que están grabando, me hace el favor y me le dice que lo vamos a ir a buscar a su país de origen y que ella tiene un carro atrás siguiéndote para ver dónde te vas a quedar. Eso es metiéndole miedo nada más que el tipo, bajándose en el aeropuerto. Pero que ella se agúa. Ya le están metiendo el miedo en el cuerpo para que no grabe. Es su cuartico. Eso que le acaban de hacer es meter al muchacho en el cuartico. Lo que es un cuartico en forma de taxi. Es lo que acaban de hacer. Y fíjate la apología que hace a la seguridad del Estado es la mejor del mundo. Primero le dice, es terrible. Es la mejor del mundo. Te va a buscar a Perú. Te va a ir a buscar a Perú. Es una intimidación absoluta. Esa hipérbole de que para poner una bomba, por favor, querido. Es decir, lo que le está diciendo es que tú grabando un videoblog, que para nosotros no sirve igual que tú grabes un videoblog a que pongas una bomba. Estás en el mismo nivel. ¿Sabes? Porque para ellos nosotros somos terroristas. Sí. Para ellos. Estamos en el video, ¿eh? Somos terroristas. Entonces, ahí te das cuenta de que ellos tienen la orientación de que nada más que llega una persona grabando le digan, oye, no. Fíjate que el otro le dice grabando. No, 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 no. Eso es porque han tirado una circular. Ahí hay una circular. Exacto. Para todos. Sean o no sean seguridad del Estado. Ahí está. Oye, aquí no se puede grabar porque entonces vamos a perseguirlo y vamos a saber que sepan que pueden enfrentar cárcel, que sepan que pueden enfrentar problemas porque eso es poner una bomba. Eso bajó en la circular. Eso se lo puso el partido en la circular. Totalmente. Qué fuerte. Mira cómo ha puesto Capricornio. Si nos ves algún día entrevístalo a nosotras, no a la Floresa. Déjame decirte que acaban de hacer la circular por tu culpa. Le pusieron Capricornio, la circular de Capricornio le pusieron, mi amor. Flores somos nosotras, Capri. ¿Eh? Flores somos nosotras. Mira aquí, mira aquí. Lo que pasa es que de un momento a otro el taxista se puso muy, pero muy raro. Mejor escuchen. Y eso no es todo. También nos dijo que por estar grabando un carro, nos estaba siguiendo atrás. Posiblemente ahora mismo hay un vehículo atrás de mi cielo para ver lo que nos vamos a quedar hospedado. La seguridad aquí. Claramente, la demora, sí. Según este men, por grabar sin permiso nos podían meter hasta dos días. Yo pienso que todo era joda y nos quería estar. Pero, si es verdad, mejor continuemos. Bueno, yo creo que por lo menos va bien el muchacho. Está ahí, ¿no? Sí, sí. Lo mejor es que no funcionó. Sí, ahora vamos. Por acá. Sí, ¿no? Chequen ahí. Por acá nos vamos a hospedar. Nosotros. Hay un ratito ya bajamos. Hola. Tiene bastante plata. Peso, peso. Dólares no te aceptan mucho. ¿Aquí? Sí, perdón. Renta en la habitación acá. Sí, sí, allá. Toquitín. ¿Qué tal, buenas? Pero, ¿verdad? Mi nombre es Franz. Andrés. Ah, ya, ok. Mucho gusto. Ah, yo también soy Andrés. Sí. Se me dio profunda. La baja profunda. Es multiverso. Acabamos a estar nosotros hospedados en estos días. Miren cómo son de la cadera. Oye, Andrés, todo es bastante. Sí. Yo te lo juro. A la directora no le conviene ese tipo de material, señores. Eso no, no, no. Yo no creo que no. Sí, sí. Adelante, mucho gusto. Todavía. Todavía no. ¿Dónde podríamos cambiar? A ver, les voy a explicar. Que ocurre algo. Yo simplemente les digo, si ustedes caminen en el aeropuerto, les van a dar un dólar, les van a dar alrededor de esto. ¿Qué, qué robo? ¿Qué robo? Les voy a dar 240. ¿Cómo no? Eso no lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Ok? Muchas gracias enseguida. Muy amable. La verdad, estoy... Muy bien por el tipo, ¿eh? Muy bien. Claro, claro, claro. Dejo que se lo quede él, la que se lo quede... En el camino. O sea, hay que retroceder en el tiempo. 240 dólares, el dólar en Cuba. Es un antiguo. Ahora tenemos que tener un... Es alucinante este país. En verdad, me emociona mucho. Ahora es alucinante. Este es el cuartito. Acá está la camita. Otra cama más. Vamos a compartir con Andrés. La ventanita. Menos mal, tenemos aire acondicionado por ahí. Acá van unos adornos. El baño privado. Su ducha. Y bueno, básicamente es esta nuestra habitación. ¿Y sabes cuánto estamos pagando? 40 soles por cada noche. 40 soles. Solamente 40 soles. 40 soles. No, 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 no. Estamos, obviamente, en la casa de la vieja. Es un cuarto dentro de la casa del hombre. Yo voy a vivir la experiencia de lo que es estar y vivir en el centro de La Habana Vieja. Pero eso es bueno porque... Es un solar que... Espérate, eso es bueno porque... ¿Cómo se llama? Porque se lo... Él buscó algo bien barato. Es guerrillero. Es turismo de guerrilla. Sí, es guerrilla. Entonces es maravilloso porque se mete dentro de la casa del tipo. Va a ver cómo vive el tipo. Y lo más gracioso es que el cubano piensa y va a decir ¡Ay, pero ese vive bien! Ese no se puede comparar. Óyeme, ese no vive bien. Ni los que tienen dinero viven bien y menos en el medio de la nada. Con 10 pesos. Miren esa calle como están. 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 ¿Ven ahí? Ahí están jugando fútbol. ¿Cómo se llama este barrio, hermano? Jesús María. ¿Cristiano o Messi? También es su barrio. ¿Qué tal le meten al fútbol? Acá miran fútbol o no. Súbe bien. Y a la pelota da mucho más. ¿Le puedes meter un par de dominaditas por ahí? ¿Sabes qué le son? No le paro, no le paro. No le paro. Ella no se escucha. Es que ella no se escucha. Es que era ridículo, la verdad. Es que la pelota estaba desinflada. Y aquí en Cuba, yo honestamente nunca he escuchado porque creo que acá no lo practican. Acá practican fútbol. Sí, sí. ¿Pero también? ¿Pero también? Ah, béisbol. ¿Cuáles son los equipos más populares acá? 307 pesos por un dólar. ¿Cómo está? 307 pesos por un dólar. Dime algo. Así está el toque porque yo lo estaba mirando también. Me esperaba eso porque estamos en el Caribe y muchas veces cuando el clima es cálido también como que la gente es más cálida. Como en Perú, ¿no? En las sierras como que son un poquito más fríos y en las selvas son más cálidos. Miren esto de acá. No son mototaxis, son bicicletas. No, no son mototaxis, amor. No tienen motor, son bicicletas. Que hay bastante. A mí no sé por qué me da gracia en un tejido. Es que está cómico, está muy raro. Como, como... Está bastante tuñadito. Lo que tenemos de enfrente... Es porque verlo a través de sus ojos... Es como... Exacto, exacto. Es como... Es como... Dios mío, uno no se da cómico. Lo real maravilloso. Es un circo, es un zoológico. Para ellos, fíjate como todo le llama la atención, todo. Sí, todo le llama la desalto. Es la plaza de la fraternidad. La parte supuestamente más céntrica de La Habana. La parte supuestamente más céntrica de La Habana. Lo siento que está a golpe de realidad. Sí, sí, pero... Sí, sí, pero... Él está eligiendo. Él está eligiendo. Él está eligiendo. Sí, la vida donde él está, él puede virarse para atrás, para los hoteles. Claro, claro, claro. La Inglaterra, para la parte bonita. Y mira lo que te pones. Tienes razón. Él fue en busca de eso, en busca de la realidad, no del turismo. Entiendes, no de la postal turística. Estos los que tenemos aquí, miren, una joya, antiguos. No sé de qué año serán, pero... Se ve bien paja, se ve bien chévere. Estamos en medio de la plaza. Hay bastante gente reunida. Vamos a sentarnos por ahí. Quiero contarles algo. Por acá viene la gente a sentarse, todo tranqui, a mirar el atardecer. Adentro, ¿qué significa hacer esto? ¿No sabes qué significa hacer esto? Por eso, tiene una hostina que ni quiere hablar. No quiere ni hablar. No tiene nada de nada. No tengo nada de esto, dice. Te ha hecho un casco medio circular. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que en todo el parque no hay asientos intactos. Todos están rotos. Miren, por ejemplo, acá le faltan dos tablones. Acá le faltan dos apartamentos. Sí, él le está eligiendo. Por aquí han roto todo el espaldar. Y así está todo el parque. Está como que... Pero además, caballero, esto es el parque central. El parque de la fraternidad. Este es el parque que está frente al Capitolio. O sea, estamos hablando del centro de La Habana. Y ni siquiera ahí tienen el puto banco con el... Que es una imitación de Nueva York, del parque central de Nueva York. O sea, like... Yo me quedo flipando en colores. Es que es lo que tú dices. Lo que pasa es que miralo a través de sus ojos, que son cosas tan elementales para uno. Pero como es lo... O sea, es que tú vas, tú lo pasas por alto. Porque tú y yo somos cubanas. Aunque hasta altura te digo yo que regresé... Regresé y vi cosas. O sea, ya yo vi todo. Mi casa, mi propia casa. Yo la veía sucia. Yo la veía manchada. Yo la veía todo chiquito. Todo chiquito. Lo ves todo más chiquito. En fin. Pero es que eso está fuerte. ¿Por cuánto tú vas a un parque en este país y estás aquí? Chacha. Ni en Patterson. Ni en Perú. Pero ni en Perú. ¿Estás segura? Estamos hablando de un muchacho que es peruano. Que por favor. Ni en los peores barrios de ninguna parte. Ni en los peores barrios. Y eso está mal. Está mal. Qué fuerte. Está en ruinas. Acá nomás nos preguntaremos. Con el tema del dinero, sí que mi cabeza está a punto de explotar. Porque con lo demasiado confuso, hemos cambiado tan solo 150 dólares. ¿Cuánto nos dieron a cambio de 150 dólares? 36 mil pesos. Por dos billetitos nos dieron un fajo tremendo. Miren esto. Miren lo que tenemos ahí. Somos millonarios. No, mentira. No somos millonarios. Lo que pasa es que acá el dinero no tiene mucho valor. El peso cubano. Por eso nos dan esa cantidad enorme. Ahí hay 36 mil pesos cubanos. Y bueno, el señor que nos ha rentado el Airbnb, nos ha hecho todo visible. Pero a él le hemos tenido que distorsionar la voz y como que tapar el rostro. Porque pues acá son muy recelosos con la cámara. O sea, no quieren que algunas cosas sean mostradas. Simplemente hay que adaptarnos a las circunstancias en donde nos encontramos ahora mismo. Oigan, y a diferencia del parque que estábamos allá, este de aquí se llama Capitolio y está top. No, está el Congreso. Ahora, la Asamblea de los Diputados. Una religión, no sé. Según tengo entendido, es como que un lugar de reuniones políticas. Y además, la gracia es que eso está a media cuadra. O sea, el otro parque donde él estaba parado, está a media cuadra de este parque. El Capitolio estuvo destruido hasta que se pasó. Yes. Porque les conviene. O sea, literalmente. No, imagínate. Y usted ya sabe, temas de gente de saco y corbato. Sí, definitivamente la zona aquí está más ordenada, más limpia. Miren estas calles. Estaba con unos pasos. Eso es Cuba también. Bueno, ya está cayendo la noche. Hemos pasado casi todo el día en el avión y vamos a aprovechar los pocos minutos que nos quedan acá en las calles de Cuba para ver qué sale. El famoso pan con chicharrón. La versión cubana. Miren, por acá tenemos una calle bastante comercial y por acá... Comerciales, miren el hueco que hay en la calle. Tenemos acá en Solares. Algo que sí, sí, nos hemos dado cuenta es que la gente acá toma bastante y cuando vas caminando en la calle es normal que hasta incluso el policía te haga así. Preguntándote si tienes encendedor, obviamente, pero, o sea, todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo te hace así. ¿Cuál es el puro cubano? Este, Mirami de Ocoíba, vale 5. Este es bueno también. Este quiero probar. Gracias, un huequito. ¿Dónde? Le voy a darle candela. El de la bodega. Gracias, mami. Gracias. Un saludito para la cámara. Un saludito para la cámara. Ay, ay, ay. No tengo experiencia, pero bueno. No, ya estábamos acostándose. Lo quieres probar. Es que es un poco más suave que el tabaco, o sea, que el cigarro. No solo fumar, pero... No sé en qué calle nos hemos metido, pero está lleno de comer. Es el San Rafael. Pero sí, hay más que otro. Es el San Rafael. Es el San Rafael. Es el San Rafael. a Pedal. Amigo, ¿de qué barrio eres? La otra calle, pero por aquí mismo. ¿Qué tal es la zona? ¿Súper tranquila? Bueno, hasta ahora. ¿A qué le dicen a serio usted? Hasta ahora. No puedo decir así, es como un saludo. Ah, un saludo. No es como, ¿qué fue? ¿Causa? ¿Qué fue causa? ¿Y desde qué hora hasta qué hora trabajo? 8 de la mañana hasta las 10 y 11 de la noche. ¿Por nuestro acento, tú de dónde crees que somos? Ecosoario. Soy obispo, no me acuerdo. Somos de Perú. ¿Nada? Venezuela sí, pero Perú no. ¿Nada? ¿No te suena? No. ¿No sabes qué hay en Perú? Oye, y si nos haces un tour, hermano, acá nuestro hermano nos va a hacer un pequeño tour por el barrio chino. ¿Quién tienes por causa, tú? Está todo oscuro. Ah, no, bien, bien, ¿No hay monte? Sí, sí, aquí también se dice. Ah, ¿Aquí también se dice causa? ¿También? Ahorita, ¿Dónde estamos? El barrio chino. El barrio chino de Cuba, miren. No, y no se ve nada, yo no ve nada, porque yo no veo nada. Ahí están los cubanos, por ahí. ¿Cómo asturero, ¿Mes? Aquí un canto no hay petróleo, en la electricidad no hay petróleo. ¿Cómo se llama este transporte? ¿Cómo le llaman? Aquí se llama esto de acá. ¿Azú? Hasta que la vive de mi causa. Es que donde hay luz, tampoco hay iluminación eléctrica, en la calle, o sea. Acere, le dices acere, y te saluda la gente. En la barrio chino. En la barrio chino. Lo que queda, ¿No? Dios mea. ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo, aquí para dormir talos? Aquí la gente le gusta mucho. ¿Y qué generos musicales se usan más? Proyecto y salsa. Allá adentro hay comida china, por eso le llaman barrio chino. Este barrio era de chino antes. Ah, era de chino. Sí, para los españoles, este barrio era de chino. ¿Ya no hay muchos chinos? No, ya no hay. Hay algunos que ya están viejitos. ¿No se han ido para chino? ¿No? Acá come chico. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí, no, verdad, verdad. Arrochao para como espíritu. Y aco frito, macarón, langosca. Lo preparan diferente. Macarón. Mira, esas son las zonas de chino. Ah, miren, miren. Mira, miren, miren. Mira, miren, el dragón chino. Ahí te trae un chino. ¿Esta gente? Ay, por Dios. Hay dragón chino, hay dragón. Yo creo que en todas partes de Latinoamérica en sí hay un barrio chino. Ahí está el adorno chino ahí en el techo, la letra china, el mismísimo barrio chino, hermano. Pero es una mezcla entre la cultura china y las casas antiguas de la vieja banda. ¿Cuál es la listura más fuerte aquí? ¿Cuál es la cámara para la más fuerte? Este es para la p***, este es un cingago. O sea, acá dicen p*** igual que en Perú. Un caballo. Wow. Miren cómo está una plaza del centro muy oscura. o sea, la iluminación pública es para la casa. Eso sí me sorprende bastante, ¿eh? Ay, para Dios. O sea, si hay mucha brudia, mucha gente. A ver, hay un caballo de transporte. ¿El avance? ¿Caballo? ¿Un coche de caballos? Medio huevo, taparrago. Por favor, no sé, explico yo. Es que, por favor, por favor, por favor, le quedan tres minutos, vamos a verlo, vamos a verlo, le quedan dos minuticos. Claro, claro. Un minuto, un minuto, un minuto. andando por las calles, pero como que no hay mucha luz. Uf, miren, estamos regresando ya a los pedazos. Aquí están las calles ahora. Oh, oscuro, ¿eh? Falta luz pública por acá. ¿En qué causa? ¿En qué causa? Hemos vuelto a la habitación. Vamos a cenar. Nos vamos a dar el real banquete. Esos son frijoles de pollo, una receta de el chef que nadie sabe, porque él hace que era riquísimo. Ay, ay. Es una receta que nadie sabe, igual es perro. Y aquí va por allá. Igual es gato. Fugato. La real pierna me han servido acá. No sé qué tiene eso, pero está rico. La verdad no pensé que iba a comer tan rico en Cuba. Y bueno, desde aquí, desde un balcón de la vieja Habana, vamos a terminar este video. Bastante emocionante para mí. Como ustedes saben, yo hoy fui muy feliz, muy, muy feliz, porque siempre ha sido un anhelo para llegar a este país. Y bueno, ya nos estamos viendo el día de mañana. Atentos, inscríbanse, dejen su like, porque es muy importante para seguir creciendo juntos. Nada, nos vemos en unos días más. En Cuba, ya saben que esta, es una serie, continúa. Es una serie, igual que Capricornio. Está hecho. Es una serie, es una serie. Esta serie continúa. Chicos, yo no sé qué más puede decir ustedes. A ver, tiene otro tono, es mucho más, más, digamos, con respecto a Capricornio. Capricornio es un animal, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero me lo he disfrutado porque es como lo que dice Liu, es como mirarlo, traerle los ojos de él. La gente está diciendo, no, 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 en Oriente, en algunos lugares de Oriente, habían carricoches de caballo, yo recuerdo en Holguín, pero la verdad es que no es normal. Y aquí en el parque central, los hay preciosos para tu actuar. Sí, exacto. Y no sé qué, pero ahí están. Es una oscuridad, todo, todo muy patético, todo el tipo. Alumbrado, público. Y lo más fuerte, sin duda, es lo del aeropuerto, lo del tipo, cómo al final el muchacho sigue grabando, a pesar de que le dijeron que le iban a buscar a Perú, a qué le importó. No le importó nada. No le importó nada. Y lo que siempre decimos con este tipo de youtubers, es que la realidad en sí misma es tan fuerte, que a ellos ni siquiera le hace falta, creo que ni opinar, ni decir nada. ¡Gracias! ¡Gracias!